Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, sí, como recién decías vos, ayer se desarrollaron nueve allanamientos, ocho acá en esta localidad de Bragado y uno en la localidad de Orio, de lo cual resultaron siete personas detenidas. Todo esto yo lo estoy brindando en base a la información que me ha dado policía. Bien saben todos ustedes que la titularidad de seguridad municipal solo abarca darle apoyo logístico a la comisaría local y a la demás policía que se desempeñe en Bragado. Bueno, operativamente se llevaron a cabo esa cantidad de allanamiento con siete personas detenidas, cinco de ellas son hombres, varones y dos mujeres. Por el marco de una investigación por venta de estupefacientes. Bueno, ¿y qué se le secuestraron? O sea, varias cosas, Fabio. Sí, se secuestró dinero en efectivo, celulares, elementos usados para el fraccionamiento, balanza, hubo muy poca cantidad de material estupefaciente, pero es notorio que los juzgados de garantía interviniente, el juzgado de garantía interviniente y la fiscalía interviniente ya hubiera preparado las órdenes de aprehensión antes de los allanamientos. O sea que, bueno, dieron por avalado a la investigación que había de antemano en cuanto a la comprobación de la venta de estupefacientes de estas personas involucradas. Que conformaban una red de como es de venta de estupefacientes al menudeo en nuestra ciudad y en Nobrio. O sea, todos eran como un equipo. Exactamente, sí, estaban todos relacionados y, bueno, aún falta, según me ha dicho la policía, aún falta completar algunas investigaciones que podrían traer alguna novedad más a la que ya tenemos. Bueno, Fabio, usted mencionaba recién el número importante de allanamientos de personas detenidas. La ciudad ha crecido en el último tiempo, pero tampoco se puede decir que es una ciudad grande. ¿Preocupa que semejante cantidad de personas participen en estas actividades ilícitas? Para ustedes como funcionarios, ¿qué reflexión hace? No, sí, por supuesto que preocupa. Pero bueno, lamentablemente es un fenómeno ya nacional y transnacional. La venta de estupefacientes se ha convertido últimamente en un delito lamentablemente muy común, ¿no? Y, bueno, hay que luchar contra ese flagelo, obviamente desde distintos puntos de vista, contención a los jóvenes, que, bueno, en distintas áreas municipales acá en nuestra ciudad se está llevando a cabo y, bueno, tratando de, como es, darle contención para, de alguna manera, tratar de evitar el consumo. Porque, obviamente, si se detecta que hay lugar de venta es porque esto se rige, lamentablemente, por las leyes del comercio. Si hay oferta es porque hay demanda. Entonces, bueno, se está trabajando desde varios aspectos y, bueno, y también en la parte que me corresponde a mí del apoyo a los funcionarios policiales como para que lleven adelante las investigaciones. Que ya de por sí son bastante complicadas y requieren varios elementos logísticos y hasta tecnológicos también. ¿Y los nombres todavía no se pueden dar a conocer? Tengo entendido que la Fiscalía ha dicho que hasta que no se han indagado no se pueden dar a conocer las identidades de las personas. Pero, bueno, ya te digo, fue una investigación que me dijeron que comenzó hacia mediados o principios del 2018. Hay escuchas telefónicas que, bueno, que se han llevado adelante como seguimiento, filmaciones y todo que determinan fehacientemente la implicancia de esta gente que ha resultado prendida. Bueno, por último, le pregunto sobre el caso del vecino Obregón que el allanamiento fue un procedimiento, bueno, hubo algún error. ¿Qué le puede transmitir a esa familia? No, yo estoy, por directiva expresa del Intendente, estoy en permanente contacto desde el día de ayer después de ocurrido el allanamiento en la casa de esa familia. Estoy en permanente contacto con él. Quiero dejar en claro, como lo he dejado en claro en otros medios, que la familia Obregón no tiene nada que ver con la investigación. No tiene nada que ver con la causa que se llevó adelante. Y bueno, estamos tratando de suplirle las necesidades que tenga a partir del caso traumático que le ha ocurrido. Entonces, bueno, en el minuto uno que se terminó con el trabajo policial y se detectó esta circunstancia, el Intendente me dio la directiva para que fuera a ponerme en contacto con ellos. Y bueno, hasta el día de hoy he tenido contacto para tratar de que sobrelleven esta lamentable situación. Bueno, muchas gracias, Fabio, y disculpe la demora. No, no, por favor, ningún problema. Gracias a ustedes por contactarse y permitirme por ahí llevar información a cómo ocurrieron las cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!